Ausente en la primera fecha del campeonato por falta de apoyo económico, ahora la costarricense Verónica Valverde iniciará finalmente su temporada dentro del Panam GP Series, campeonato de autos tipo Fórmula Avar, serie de la cual el actual campeona de la categoría Junior. La competencia de este fin de semana será en el autógomo Filiberto Jiménez, ubicado en Monterrey, México, ciudad donde se encuentra la costarricense desde esta mañana. Bueno, la fecha de Monterrey es la segunda fecha del campeonato, estimuladamente no pude correr la primera, pero ahora vamos a empezar duro con todo y esperando poder dar un buen resultado y poder participar en las siguientes que todavía estamos en eso. Para este año Valverde deberá competir en la categoría intermedia del campeonato, en la cual participan pilotos entre los 18 y 21 años de edad.